¡Hola chicos! ¡Hola chicas! Vamos a filmar un video muy especial con un amigo mío que se llama Berizo. ¡Ah! Y yo me llamo Larisa. ¡Hola! Bueno, resulta que mi amigo Berizo tiene un problemita porque él le tiene un poco de miedo a todas las cosas porque hace mucho, mucho tiempo un niño le mordió el dedo meñique del pie y desde ese día no quiso salir a jugar más con nadie, solo conmigo. Lo tuvieron que llevar al hospital y le pusieron agua oxigenada y Berizo gritaba ¡No! ¡Me duele! ¡No quiero agua oxigenada! ¡No quiero! Y bueno, yo lo fui ayudando y un poco el miedo se le fue pasando. Pero resulta que ahora le tiene miedo a otras cosas, como por ejemplo las cámaras de televisión. Entonces, yo no le voy a decir nada que lo estoy filmando. ¿Sí? ¿Ustedes? ¡Shh! En casa. ¿Me hacen la gauchada? ¿Dale? Yo lo voy a llamar ahora. ¡Berizo! ¡Me contento! Parece que va a venir. ¡Berizo! ¡Soy yo, Larisa! ¡Vení a jugar conmigo! ¡Dale! Estoy acá, en el galpón. ¿Querés venir? ¡Ay, Berizo! ¡Berizo! ¡Dale, Berizo! ¡Apurate! ¡Estoy acá! ¡Dale! Yo también estoy acá atrás. ¡Ay, dale, Berizo! ¡Hola! ¿Cómo estabas esperando acá? Sí, acá estoy. Te escuchaba como de requete, requete lejos. Pensé que estaba muy bueno. Porque estaba en mi casa y cuando vos me llamaste yo empecé a correr más hacia acá y venía corriendo ligerísimo y una libelo, una se me metió en el ojo. ¿Cómo estás, Lariso? Bien. Bueno, eh... ¿Qué estabas haciendo? Eh, 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 tengo una sorpresa muy especial. ¿Para mí? Sí, pero... ¿Chocolates? Eh, no, justamente chocolates, no, otra cosa. Eh... ¿Caramelos? No, caramelos no. ¿Helado? No, helado no, Berizo. Nada para comer. Es una sorpresa que en realidad nosotros le vamos a hacer una sorpresa a unos niños y a unas niñas. ¿A quién? Y a su familia. ¿Por qué? Y tenemos que filmar un videíto para salir en las redes. ¡Ay! ¡Qué miedo! No, ¿cómo qué miedo? ¡Ay! No, Berizo, mirá, eso no te hace nada, ¿ves? ¿Qué es eso? ¿Me voy a quedar atrapado en una red? Ay, no, Berizo, las redes ahora son virtuales. Es lo que está de moda. Todo el mundo ahora sale por las redes. Ahora todo el mundo sale por cámaras del teléfono o de lo que sea y después te ven en todos lados. Berizo, no quiero. Tengo pánico y cédico. Ay, por favor, Berizo, no me vengas con esas cosas tan... Por favor, no me pongas en este compromiso. Berizo, no te va a pasar nada. ¿No ves que no te podés caer ahí adentro? No hay ninguna posibilidad. Ay, Berizo, por favor. Berizo, ya les conté todo. Que tuviste el miedo que el niño te mordió, que ahora le tenés miedo a otras cosas, que le tenés miedo a salir de tu casa, que le tenés miedo a ponerte el barbijo, que le tenés miedo a... Me voy a mi casa. No, Berizo. Sí, me quiero ir a mi casa con mi mamá. No, no, no. Sí, y con mi hermano. No. ¿Qué haces? Me dejaste que una bondiola. Y bueno, es que no te quedás quieto, te me vas a escapar. De ninguna manera, Berizo, no. Escucha, ya te dije que ahí no te va a pasar nada. Solamente les grabamos un saludo, les decimos que esperamos que estén todos muy bien y después los mandamos y tiqui, 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 me gusta, 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 corazoncitos, estrellitas, ojitos brillan. ¿Qué haces, Berizo? No quiero. Berizo, por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido yo a vos. ¿Por qué me pones en este compromiso? Hacímela un poco más fácil. No. Dale, por ti. No quiero, te dije que no, por favor. ¿Por qué no me escuchás cuando yo te hablo? Hablás vos, solo vos. Y vos también, escúchame un poquito, ¿sí? Es simple lo que tenemos que hacer, dale. Bueno, no quiero. Salí de la caja, por favor, de una buena vez. Es una caja, no, es una caja. ¿Ah, no? No. ¿Y qué es? Este es mi escondite. ¡La escondida! ¡Qué buen juego para ser amigos! Me encanta la escondida. Ay, tengo una idea. ¿Cuándo? Vos contá y yo me cuendo. ¿Ahora? Sí, ahora. Bueno. Uno. Dos. ¿Dónde vas? Tres. Ay, ya, ¿dónde vas? Cuatro. Cinco. Ay, no, no, no. Es muy llovió, es muy llovió. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Puntico, me quiero ser con Dios en broma. Me dejó solo. Larisa. 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 Ay, ¿a dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿Aquí estás? ¿Qué haces ahí? ¡Piedra libre! Gané, 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 gané. Siempre gano a la escondida. Gané, gané, gané. Siempre gan... Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¿Cómo era? Eh... ¡Salsicha! No, no era salsicha. Ay, ¿cómo era, cómo era? Eh... ¡Mantecol! No, era otra cosa, era... ¡Choripán! ¿Qué pasó? Ay, Beriso, te toqué la piedra. ¿Cómo que me tocaste la piedra? Sí, te toqué la piedra. Estaba... Estaba escondida ahí atrás. Y vos no me viste. Ay, no, pero si yo vine para acá, decía, justito, salí para acá. ¿Qué hice yo? Me metí por acá, fui para allá. ¿En qué momento viniste? Estaba ahí, Beriso, y vos me viste, Larisa, y yo te dije, piedra libre, y te caíste. Sí, sí, yo también te vi. Pero ¿y por qué estaba en el suelo? Te caíste, no sé, te debes... ¿Me congelaste? Estuviste haciendo otra vez esa brujería, ese gualicho que tanto te gusta, ¿no? Para nada, Beriso, en absoluto. ¿Y entonces por qué me encontré en el suelo cuando yo estaba corriendo y iba a tocar con mi velocidad súper de rayo láser? Ay, no sé, porque será que yo soy un poco más veloz que vos. ¡Mentira! ¡Mentira, me congelaste! Me estás haciendo siempre esa brujería. Porque no te bancás que yo gané una sola vez. No juego más con vos. Yo tampoco juego. Sos muy mal perdedor, Beriso. Yo tampoco juego más con vos, ¿sabés? No me importa, me voy a jugar solo con mi caballo. ¿Y a mí qué? Me voy a ir a jugar solo por la chacra. ¡Solo! Sos muy mal perdedor, muy mal perdedor. Y vos sos una muy mala jugadora. Permiso, que tengo que salir. Ay, Beriso, tengo una idea. ¿Querés que juguemos que yo soy una princesa y que vos me pasás a buscar por el salón del castillo y me llevas a dar una vuelta por el campo? Ay, yo sería el príncipe azul. Eh, sí, pero de mentirita. Bueno. Bueno, dale. Yo te espero acá, ¿eh? Dale. ¿Estoy linda? Sí. Ay, estás hermosa. Ay, gracias. ¿Estás como de fiesta para estas vacaciones? Ay, sí. Hola, princesa. ¿Cómo le va? Hola, príncipe. Muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo anda? Muy bien. Acá viene con mi corcel. Que nos vamos a tomar un helado al centro. Bueno, bueno, bueno. ¿Podemos ir al centro a tomar un helado? No sé. Hay que pedirlo por teléfono, entonces. Me parece que sí. Ay, bueno, entonces en la vereda de casa, por favor. Ay, bueno, sí, dale, dale. Quiero salir un ratito. Bueno, voy, ¿eh? ¿Usted sabe andar a caballo? Eh, no. Bueno. No, pero aprenda rapidísimo. Solamente sé que no me tengo que poner atrás porque me puede pegar una patada. Cuidado, verizo, que estoy atrás de caballo. Bueno, 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 bueno. ¿Qué? Ahora, 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 por favor. Es que no puedo de este lado porque yo soy derecha. Ahora sí. Ahí voy. ¡Shh! 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 ¡Sale que yo te despido para el encaro menos uno! ¡Encaro para el círculo central! ¡Agárrese fuerte que está como la boca, por favor! ¡Perizo! ¡Para que empiece a girar, eh! ¡Atención, agárrese! ¡Agárrese! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo volteó! ¡Lo volteó, lo volteó, lo volteó, lo volteó, lo volteó, lo volteó! ¡Tara, tara, 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 tara! ¿Qué pasó? Tiene poco pulso. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué le digo a su mamá? ¿Qué le digo a su mamá? ¡Ay, me dijeron que cantando se resucita a los muertos! Así que le voy a cantar una canción. ¡A mi amiga! ¡A mi amiga, la laniza! Venía galopando de prisa. De repente, en un pocito. Pobrecita. Se hizo trizas. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Resucitó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¿A dónde estoy? ¡Qué bueno! ¡Ay, estoy toda desacomodada! ¿Qué me pasó? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Estoy bien? ¡No! ¡Tus pies! ¡Ay! ¿Qué tengo? ¡Están para atrás! ¡Me parece que tenés una fractura expuesta! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Quiero a mi mamá! ¡No! ¿Qué tengo? ¡Se te ven las tripas! ¡Oh! ¡No! ¡Quiero a mi papá! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¿Qué tengo? ¡La nariz! ¿Eh? ¡Se te fue para adelante! ¡Con el golpe! ¡Se ve que se te inflamó esta nariguda horrible! ¡Pareces un sifón! ¿Qué me dijiste? ¡Que te caíste! ¿Viste cuando te caíste ahí? Para mí golpeaste contra el suelo porque se te fue. ¿Qué me dijiste? ¡Que se te fue la nariz para adelante y te quedó la cara atrás! ¡Ay, Berisso! ¡Fue tan feo lo que me dijiste que no lo podés repetir! ¡Mirá! ¿Qué dije? ¿Qué me dijo? ¿Ustedes escucharon lo que me dijo? ¿Qué me dijo? Me dijiste nariguda horrible. ¡Y no te lo voy a permitir, Berisso! Porque esta nariz, así grande como la tengo, es una herencia. Perdóname. Toda mi familia tiene una nariz larga y puntiaguda. Todas las mujeres de mi familia. Así que con más razón. Lo siento, yo no te quería. Además, te voy a decir una cosa. Con esta nariz grande, así como la tengo, puedo hacer todo lo que me proponga. Lo que sea. Como cualquier persona que esté allá del otro lado de la red. No importa si es alta, baja, gorda, flaca, blanca, negra, roja, azul, celeste, amarilla. Si verdaderamente quieren algo y se lo proponen, lo pueden lograr. Mirá, te voy a enseñar. Sabía que me iba a servir. Yo estoy practicando natación para las próximas olimpiadas. Y con esta nariz grande, así como la tengo, no me entra ni una gota de agua. ¿Querés que te muestre? ¿Te vas a tirar? Sí. Me voy a tirar de clavado. Este se me viene un poco para acá y tengo miedo de dar la cabeza contra la pared de la pileta. Pero creo que lo voy a lograr. Estoy preparada, ¿eh? Está calentita. Ahí voy. Ay, está hermosa. Porque es una pileta climatizada. Porque es una pileta profesional. Voy a la una, a las dos y a las tres. Pará, pará, pará. Me parece un poco peligroso. Digo, porque el fondo no se ve, pero está ahí nomás. Pero no, Berisso, ya te dije que es una pileta profesional. Tiene cuatro metros para abajo. ¿Podés hacer un salto ornamental? Ahora voy. A la una, a las dos y a las tres. Pará, pará, pará. Si vas a meter la cabeza abajo del agua, te conviene ponerte la nariz así. Porque si no, se te pone debo esa hora. Pero no, si ya te dije que no me entra ni una sola gota de agua, Berisso, no, Teo. ¡No me dejes acá! No, bueno, vuelve. Vuelve, por favor, no me dejes solo con las redes. Por fin. ¿Y qué te pareció? Estuve fantástica, ¿verdad? Tenés un estilo propio. Ah, gracias. ¿No querés que yo sea tu profe, tu manager y te entrene? Ay, bueno, pero te tenés que tirar abajo del agua y hacer, mostrarme la técnica. Vos tenés que entrar, porque mi profe hace así, se tira adentro y me dice, tenés que poner la mano para acá, empujar el agua así, sacarla por acá, levantar el codo, pero así, si no te tirás no ves. ¡Ay, me cansé tanto nadar! Pasa que yo me sé tirar solamente desde el trampolín. ¿En serio? Ay, Berizo, me estás sorprendiendo. Bueno, dale, tírate. Bueno, lo que pasa es que como es invierno, tengo miedo que me agarre neumonía. Y dale, con el miedo, y dale, con el miedo, Berizo. Es que ahí se me llega a retar mi mamá porque llegó todo mojado a mi casa y me enfermo. Ay, Berizo, me tengo miedo a enfriar. ¿Vos le tenés miedo al agua? Ay, no, le tiene miedo a todo. Le tiene miedo al agua, le tiene miedo a que le rete la mamá, le tiene miedo a enfermarse de neumonía, de gripe, de resfrío, de COVID, de todo lo que se le ocurra. Le tiene miedo a los chicos, le tiene miedo a las clases virtuales, le tiene miedo a las videollamadas, a salir en las redes, le tenés miedo a todo, Berizo. Bueno, yo soy así, soy una persona sensible. Ay, amigo. Yo te voy a decir una cosa que me contó mi mamá. ¿Sabés qué me dijo? Que los grandes también tienen miedos. ¿En serio? Sí. ¿Los grandes tienen miedo? Sí. Tienen miedo a otras cosas, al PBI, que no sé muy bien lo que es, pero al FMI, que tampoco sé muy bien lo que es, pero le tienen miedo... El FBI es el que aparece en las películas. ¿Ese es? El FBI, sí. Ay, ¿los grandes le tienen miedo a las cosas que aparecen en las películas? También le deben tener miedo a los zombies. Bueno, ¿y sabés qué me dijo también mi mamá? Que los miedos son muy importantes porque no sirven para crecer, porque hay un miedo grande, oscuro, y uno lo ve y... Pero junta valor y lo enfrenta y... Y lo vence y da un paso adelante y aparece otro miedo. Y va... Pero junta valor y lo enfrenta y... Y lo vence y otro paso. Y así, Berizo, nos vamos haciendo grandes. Qué miedo ser grande, entonces, ¿no? Puede ser. Ay, yo soy muy bueno en los deportes acuáticos, no me va tan bien, pero soy muy, 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 soy muy, muy bueno jugando al tenis. Ay, qué bueno, a mí también, me encanta jugar al tenis. ¿Y vos en qué jugás, en polvo de ladrillo o en césped? En polvo de ladrillo. Ay, qué bueno, porque acá junto tenemos el color de polvo de ladrillo. A mí me encanta, yo soy como... ¿Cómo se llama ella? Serena Williams. Ay, sí, soy como Serena Williams. Me encanta porque es grandota y muy forzuda. Dale, vamos, juguemos, estoy preparada. Bueno. Estoy lista, ¿eh? ¿Vos estás listo? Sí. Bueno. Esto será una contienda cuerpo a cuerpo. Dale, Berizzo, no perdamos más tiempo. Estoy preparada. Tu cancha es más chiquita y se me va a ir todo el tiempo la pelota afuera. Ahora sí, me parece que bien. Bueno, ahora sí. ¿Querés un poquito más allá? No, 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 estoy bien. Bueno. Dale. Saca vos, te doy ventaja porque como ya te gané la escondida... Dale. Dale. Me estoy preparando. Ya casi estoy. ¿Sacó, eh? Sí. ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ay, no, no! ¡No me quedes ciego! ¡Ay, no, perdóname! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¿Qué hiciste? ¡Acá estoy, Berizzo! ¿Por qué me pidaste sin los ojos? Acá perdóname, pero fue sin querer, Berizzo. ¡Ay, no! ¡Ay, no me quité en mi casa! ¡Ay, no, no me digas, lo arruiné todo! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay, Berisso, vas a desarmar todas las cosas! ¡Tené cuidado! ¡Acá estoy, Berisso, está bien! ¡No me toques, que me lo vieron! ¡Ay, por favor, amigo! ¡Acá estoy tranquilo! ¡Ay, perdóname! Lo que pasa es que me estabas devolviendo todas las pelotas y a mí no me gusta perder. ¡Ay, Berisso! ¡No puedo abrir los ojos! ¡Abrí, abrí los ojos! ¡Solamente te pegó la pelota! ¡Abrí los ojos! ¡La boca no, Berisso! ¡Los ojos! ¡La nariz no, Berisso! ¡Los ojos! ¡Ay, estoy mal, estoy mal, estoy muy mal! ¡Qué hago ahora! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya sé! Dicen que los abrazos son muy milagrosos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Funcionó? ¿Estás bien? ¡Ay, Berisso! ¡Funcionó! ¡Ay, Berisso! ¡Funcionó! ¡Pude ver de nuevo! ¡Ay, qué bueno! ¿Me perdonas? ¡No quiero jugar nunca más con vos! ¡No, no me digas así, Berisso! ¡Por favor! ¡Yo me voy a mi refugio! ¿A qué? ¡A mi refugio! ¿A dónde? ¡Al refugio! ¡Eso es un refugio! ¡Eso es mi refugio! ¿Y se puede saber de quién estás refugiando? ¡De todo el mundo! ¡De vos, de todos! ¡De todos los planetas! ¡De los asteroides! ¡De los pajaritos! ¡De todos! ¡De todos! ¡La pandemia también! ¡Me haces un lugarcito que a mí también me da un poco de miedo el mundo y la pandemia y todas estas cosas que están pasando ahora y no pueden salir de casa! ¡Ay, gracias! Afuera está todo un poco medio complejo, ¿no? Pero una acá se siente tan bien Larisa ¿Qué? ¿Puedo decirte algo que hace tiempo quiero decirte? ¿Ahora? ¿Acá? ¿Para salir en las redes? ¿Estás seguro? Sí ¿Me vas a decir? ¿Me vas a decir ahora? Bueno Ay, bueno, dale, apurate porque se me está empezando a salir el corazón de adentro Bueno Me está empezando a dar como calor ¿Me vas a decir que sí? Sí ¿Me prestás los patines para ir a patinar con Oliverio? ¿Eso era? Me invitó a patinar esta tarde ¿Estás seguro que no me tenías que decir otra cosa? No Bueno, no sé No sé, lo voy a pensar Ay, bueno, está bien, te los presto porque mi mamá me dijo que tengo que ser buena amiga Ay, gracias, amiga Y prestarte todas mis cosas Ay Y pero te los presto con una sola condición Que me los devuelvas enteritos, ¿eh? Sí, sí, sí En condiciones Con las cuatro ruedas Con los cordones Con el freno Sí Con la plancha Con todo No me vas a hacer como con el monopatín ¿Qué te hice con el monopatín? Me lo devolviste hecho un trineo ¿Yo? Sí ¿Por qué decís eso? No sé, te hiciste un carrito con la rueda Ah, bueno, tenía que ir a hacerle los mandados a la dama Entonces me dijo ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Aquello que entra por la ventanita Aquella chiquitita allá Ay, no sé ¿Qué? Parece que son piojos ¿Cómo? Sí, son piojos, erizos Que se quedaron sin cabeza Porque no hay escuela ¡Defendete! Ay, ¡Defendete! Ay, Berizó ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Ay ¿Estás bien, Berizó? No me digas que te tragaste un piojo Ay, no Esto es un problema Espera Encima Ahora no podemos ir a ningún lado ¡Voye! ¿Salió? ¿Salió? ¿Salió, Berizó? Tranquilo Tranquilo Yo te voy a ayudar Como siempre Voy, ¿eh? Subí, subí Bueno Esto es un caso Para operación Quirúrgica Ahora sí Acá está Lo tengo Se había incrustado En el intestino delgado Ay, parece que no es solo uno Parece que son un montón Berizó ¿Vos te estás comiendo los mocos? ¿Qué? Me asco Ya te dije que se mastican Pero no se tragan Muy bien Bueno A todos los amigos y familiares de Berizó Quiero decirles Que la operación Que la operación Ha salido Con éxito Y en un momentito Berizó Volverá a ser un niño Normal ¿Cómo se siente, paciente? Tiene frío Uy, tiene frío Es normal Está bajo los efectos De la anestesia Pero una vez que la anestesia Se va Berizó Volverá a ser un niño Normal ¿Cómo se siente, paciente? Agua 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 Ahí sí, agua Ay, a piedra Gloc, 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 gloc Tome despacito Gloc, 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 gloc Muy bien Agua ¿Cómo? A piedra ¡Oh! ¡Uy! Ay, que no siente los brazos Que no siente las piernas Que no siente nada Es normal Está bajo los efectos de la anestesia Cuando la anestesia Empiece a retirarse de su cuerpo Volverá a ser un niño Es normal Cuando a uno le abren las tripas Le sacan todo afuera Y se las vuelven a poner La panza se llena de aire Largue, paciente Largue No hable, ¿eh? No hable que se le va a llenar la panza de aire Bueno, está bien No hable Recuerde, no hable, por favor ¿Está bien? No 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 Ay Bueno, me parece suficiente, Berizo Es involuntario Bueno Voy a pasar a leer El protocolo de reposo Del niño Berizo Deberá cumplir con un reposo De 45 días 17 horas 20 minutos Y 4 segundos Vamos Reposo absoluto Sin compu ¿Cómo? ¿Qué dijo? Sin compu ¿Por qué, doctora? ¿Qué tiene que ver la compu? No, no lo sé Sin tele ¿Qué? No, no me saqué la tele Si lo único que tengo que hacer Es apretar el botoncito Y el control remoto Sin tablet No me saqué la tablet Por favor Uy, justo ahora, ¿no? No Y no se puede salir a ningún lado Y sin teléfono celular Tacho De mamá, papá, tío, primo, abuelo Etcétera, etcétera, etcétera Etcétera ¡No, no, 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 no! Ay, derizo Pero ¿a vos te parece? Hacer semejante escándalo Porque no podés usar la computadora El teléfono La tablet La compu Y todas esas cosas ¿Cómo te crees que hacía, no sé Tu primo Tu mamá tus primos más grandes, a eso me refiero. Y no existía en esa época. Y bueno, por eso hacían otras cosas. A ver, pensemos, ¿qué podés hacer? En reposo, en cuarentena, en casa, sin tele, sin compu, sin tablet, sin teléfono y sin poder moverte. Juegos de mesa, Berizo. Ay, Abder, del otro lado, allá, del otro lado, ¿qué se les ocurre? Piensen, piensen, ¿qué podrá ser? ¿Qué podrá ser? Juegos de mesa, ya lo dije, cartas, dominó, podés dibujar, podés pintar. Podés hacer rompecabezas. A vos que te encantan los rompecabezas. ¿Por qué quieren jugar a la Plaza de la Pelota? No, Berizo, a la Plaza de la Pelota no podés, porque está recién operado y aparte porque no se puede. Cuando no se puede, no se puede, ¿viste? Tengo una idea, porque pensaba que también lo que podés hacer, que es muy lindo cuando estás en reposo, es leer. A mí me encanta leer. Yo me leo un montón de cuentos. ¿Querés que te cuente un cuento para que se te pase el tiempo? ¿Harías eso por mí? ¡Uf! Eso y mucho más. Bueno, dale. Bueno. Había una vez... No acomodás la camita que estoy incómodo. Bueno. Trrch, 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 trrch. ¿Qué pasaste? ¿Estás bien? Bueno. Había una vez... Ay, las piernitas me las vas a dejar así nomás. Ay, no. Trrch, 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 trrch. Ay, no. Es la gelatina que la hacen con hueso. ¿Qué? Sí, la hacen con hueso de pollo. ¡Uy! ¿Quién te dijo eso? ¡Qué asco! La nona Clara. ¡Uy! ¡Con hueso! Sí. Bueno, quédate quieto y no me interrumpas más el cuento, por favor. Que si no se pierde el hilo de la historia. Ay, Dios. Había una vez... Una vieja... Virueja, virueja... De pico, pico, tueja... De Pompolirá. Que tenía un hijo. Virijo, virijo... De pico, pico, tu hijo... De Pompolirá. Un día, la vieja virueja, virueja... De pico, pico, tu hija... De Pompolirá. Mandó al hijo, virijo, virijo... De pico, pico, tu hijo... De Pompolirá. Que vaya al monte. Vironte, vironte... De pico, pico, ronte... De Pompolirá. A buscar una liebre, viriebre, viriebre... De pico, pico, tu hebre... De Pompolirá. Para hacer un guiso. Virizo, virizo... de picotuisos de Pomporida. Entonces, el hijo virijo virijo de picotuisos de Pomporida agarró una bolsa virosa virosa de picotuiza de Pomporida y se fue al monte vironte vironte de picotuiza de Pomporida a buscar la liebre, billiebre, billiebre de pico-picotuebre de Pomporida para hacer el guiso virizo viriso de picotuiza de Pomporida que le había pedido la vieja virueja virueja de picotuiza de Pomporida. y se fue por el camino silbando una hermosa canción cuando llegó al monte vironte, vironte, de pico, pico, ronte de Pomporida el hijo, viri, hijo, viri, hijo de pico, pico, hijo de Pomporida que le haya pedido la vieja virioja virioja de pico, picote, de Pomporida para hacer el guiso, viri, sovi, di, so de pico, picote, so de Pomporida por todas partes busco entre los yuyos altos que parece que acarician las nubes shhh 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 y nada busco entre la gramilla bajita que la mueve la brisa del viento. Y nada, cuando de repente algo se movía debajo de un pequeño arbusto. El hijo, virijo, virijo de pico, pico de pamprirá, agarró la bolsa, virosa, virosa de pico, pico de pamprirá y... Se volvió a su casa por el mismo camino, pero esta vez cantando una nueva versión de una vieja canción, que dice así. Arroz con leche yo quiero encontrar a una compañera que sepa soñar, que crea en sí misma y salga a luchar Por conquistar sus sueños de más libertad Valiente sí, sumisa no Feliz, alegre y fuerte la quiero yo Arroz con leche yo quiero encontrar A una compañera que sepa soñar Cuando llegó a la casa, la vieja virueja, virueja de pico, pico de pamprirá Esperaban, sí, usa la liebre, biliebre, biliebre de pico, pico de pamprirá Pero cuando abrió la bolsa... Virolsa, virolsa, pico, pico de pamprirá No había una liebre, biliebre, biliebre de pico, pico de pamprirá ¿Saben lo que había? Un cocodrilo ¿Qué había? No ¿Cocodrilo? No, no hay cocodrilos en el monte de la provincia de Córdoba Un chancho jabalí ¿Un chancho jabalí? Eso sí que hay, pero no, tampoco hay un chancho jabalí ¿Un tiburón? Ay, verizo, tiburones no hay en ningún monte Ni en el de Córdoba, ni en el de Santa Fe, ni en el de Río Negro Los tiburones están en el mar Este fue al monte Un bicho del monte, que es parecido a una liebre, pero que no es una liebre Que tiene... ¡Un conejo! ¡Un conejo! Viruejo, viruejo De pico, pico, tueso De pamprirá ¡Coneja! Y así termina el cuento Viruento, viruento De pico, 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 ruento De pomporidad Me encantó ¡Ay! ¡Qué bueno! ¿Estás mejor? Sí, ya estoy dado de alta Eran como 45 días, pero me parece que ya estás bien ¿Querés que vamos? Sí Mi mamá me dijo que iba a preparar chocolates con churros ¿En serio? ¿Querés venir a tomar la merienda en mi casa? ¡Ay, sí! Bueno, dale, vamos ¡Qué rico! ¿En qué nos vamos? Nos vamos en mi tractor ¿Te parece? ¡Sí, me encanta! ¡Ay! Me vas a tener que pechar Porque podés creer que me quedé sin batería Vos pechalo y después te subís, ¿sabés? Bueno, dale Siempre la misma historia ¿Y cómo hago para subir un tractor andando? ¿Es muy peligroso? ¡No, no, no! Yo lo freno Yo lo freno Vos pechame Bueno, ahí voy, ¿eh? Para que le pongo en cambio Para que le pongo contacto Dale Dale ¿Y cuándo me subo? ¿Y cuándo me subo? Para que no encuentre el freno ¿A dónde me subo? ¡Ahí atrás! ¡Ahí atrás! Señorinas y señorinos Señorones y señoronas Esto fue Larisa Iberizo ¡Una caja del montón! Muchísimas gracias Nosotros somos Teatro de Sopetón De la provincia de Córdoba Esperamos le haya gustado mucho la función Y que la hayan podido disfrutar Desde la comodidad de su hogar Así es Somos Sofía y Andrés De Jesús María Y estamos en las redes Así que búsquennos como Larisa Iberizo Por si les gusta Por si quieren seguirnos Para saber a ver Dónde vamos a estar Para ver nuestras funciones virtuales Que se vienen ahora En vacaciones de invierno También estamos Pertenecemos a un festival Que se llama Pim Pum Pam También pueden seguirnos Muchas gracias ¡Nos vemos pronto! ¡Ojalá que sí! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau chau! ¡Chau chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau!